¡Buenos días amigos y bienvenidos a Otro Día con Nuestra Familia! ¿Por qué tienes eso? Hey, eso no es tuyo ¡Gracias! ¡Buenos días amigos y bienvenidos a Otro Día con Nuestra Familia! ¡Sí señor! Amigos, hasta el día de hoy amaneció... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¡Gracias! 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 Amigos, el día de hoy amaneció como medio nublado pero está fresquecito, les digo ¿Puedes verón, eh? Ok También sus calcetines, no tienen calcetines Amaneció medio nublado pero rico, o sea, no está lloviendo, está... ¡Miren! Así está Se mira como nubladito pero está como el cielo aborregado ¿Así se dice, Lely? ¿Aborregado? ¿Qué? O sea, el cielo está aborregado, ¿así se dice, no? Está nublado A mi mamá creo que así dice, aborregado Creo que así dice mi mamá Es cuando ya va a venir el frío Dice mi mamá que su abuelita le decía que si el cielo estaba aborregado es porque ya iba a venir el frío ¿Did you know that? ¿Did you know that? Sí Que dice mi abuelita que si el cielo está aborregado es porque ya viene el frío ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? O sea, que si el cielo está... ¿Cuál es el cielo? ¿Cuál es el cielo? ¿Cuál es el cielo? ¿Cuál es el cielo? Sí Ahorita ni los pelaba, nada más prendimos la cámara y ya Y dice lo mismo ¿Qué? I'm going to follow you now ¿Qué? Bueno, y le dije a Lesslie, ¿sabes qué, Lesslie? ¿Qué tal si salimos a caminar un ratito, ah? Con eso que a Gerson le gusta ese carrito que compramos en el One... ¿Le gusta ese carrito? Sí Y le dije a Lesslie, ¿vamos a pasearnos por toda esta...? Sí Por la comunidad Por la calle Por la calle, porque... ¿Cómo se dice? Se despeja Ajá ¿Vas a turn off the light from the restroom? Y sí, amigos, este es lo que vamos a hacer, vamos a caminar un ratito Y luego vamos a regresar como en unos... ¿Qué le... ¿Cuál es el tiempo? 10.38 Tenemos que regresar temprano porque hoy salen las niñas a las dos 12, hoy es Early Release Day Ajá También mi hermana da Es Early Release Day hoy porque tienen vacaciones toda la semana Tienen vacaciones toda una semana las huercas No manches En octubre ¿Dónde? En octubre En octubre ¿Por qué? ¿Hay andalas así en eso? ¿No? No creo que lo van a hacer ¿Y por qué aquí sí? No sé, aquí lo hacen, tienen un fall break No sé por qué, si el mes que viene también les van a dar una semana para Thanksgiving ¿Otra semana? Y luego en Diciembre les dan dos para Christmas items y New Year's ¡Tío! Un chingo de descanso ¿A por qué nosotros cuando estábamos en la escuela no nos tocó eso? No sé Nada más nos tocaba una semana No, pero... Creo que antes nos tocaba más verano nosotros Oh... Oh, sí, cierto Ya quitaron eso Y ahora salen hasta en junio Mmm... Mmm... Bueno, vamos a salir amigos ¿A quién no le gusta este chocolate? ¡Oh, no! A mí me gusta pero en leche Ricky se lo come así puro Está bien rico Lesslie, el chocolate de la abuelita Sí Bueno, yo me lo como así ¿Esto es para Atole? ¿Verdad? ¿Cómo se dice? Atole Chocomil No, es para hacerte como un chocomil Lo echas en el agua caliente y se deshace Antes estaba más grueso Lesslie, ahora ya lo hicieron Mi hermano también se los comía así ¿Así? Sabe bien rico este chocolate, amigos Ahorita lo saqué y dije, se me antojó ¡Miren! ¡Ah! ¡Así me lo como ya! ¡Oh, Dios mío! ¡Con madre! ¡Esto está más fácil de morder! ¡Ajá! ¡El otro está bien gruesosita! ¡Está bien gruesosita! ¡Está bien gruesosita! Así lo tenías que hacer Bueno Me voy a llevar este chocomil Ya vámonos si quieres Nada más puedas... ¡No! ¡No! Yo no me acuerdo Creo que andamos como... A 65 ¿Está frío? No, se sienta así nomás como... Cresquesito Pónsela como quiera ¡Vamos! 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 Se va a llenar un chingo muy apenas... Este... Podemos con ese bote ¡Ajá! ¡Vamos! ¿Si puede meterse el chino? Eh... ¿Tiene cinturón o no? ¡Vamos! 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 Ok, vente. Bueno, amigos, ¿nos vamos a ir a caminar? ¿Qué? Mira. ¿Qué? ¡La brise! ¡No, me echamos bien! ¿Tú qué me estás mirando? ¿Por qué estás mirando así todo menso? Sonriendo. ¡Levanta el pie! ¡Míralo! Es que no levantaste el pie. ¿Qué? ¿Qué? Oh, sí, por el leguito. Dicieron que hay un parque. El parque está allá, pero creo que están las casas de construcción allá, miren. No sé si alcanzan a ver, pero allá está un parquecito. Pero está en medio de las casas que están en construcción. No creo que está abierto todavía. Esto lesino tiene que sacar de bien verde, lesbija. Sí. ¡Gracias! ¡Hey! ¿Te gustó? ¡Sí! Así también había una niñita que estaban paseando el fin de semana. ¿Con un carrito? Ajá, la estaban paseando. Pero no tenía, creo que no tenía techito. ¿No? Nada más era el puro wagon. Pero traía un bien cobijada. Estaba bien aplastadita ahí. Se miraba bonita. ¿Así nos vamos a ir a la feria? Yo creo que ahí caben todos, ¿no? A ver. No, Janice y Sophie luego dicen que se sientan en medio. Y luego los premios acá arribita. Ajá, podemos poner... No, pero esta cosa se baja. ¿Ah? ¿Esta cosa? ¿Se baja? Sí. Pero de eso nada, Lenny. Ajá. ¿Cómo estábamos batalli, batalli? ¿Te acuerdas? Sí. ¡Hey, Grayson! ¿Te gustó? ¿Sabes qué, Lili? ¿Tengo que practicar? ¿Qué? ¡Mira esas florecitas! ¡Oh, Dios mío! ¿Ya ves cómo decoraron ellos su jardín? Yo quiero poner florecitas. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Oh, acabo de acordar de eso! Porque la otra vez estaba pensando en eso de poner las Mexican Feathergrass. Y luego vi que me mandaron un email que dijeron que si queremos cambiar las plantas tenemos que primero preguntarles a los de H&M. ¡Ah, no, güey! ¡No manches! Pero no creo que les importe. Yo no sabía, Lili. Yo tampoco. Ajá. Era lo que íbamos a hacer. Dijeron, antes de que hagas un cambio afuera de tu casa, tienes que preguntarles a los de H&M. Yo dije, ¿qué? ¡Pero es mi casa! Entonces, ¿para qué estoy pagando por el H&M, mi casa y todo? Si me van a andar diciendo que no puedo hacer algo. Y dijeron que ya no más carnes asadas después de las ocho. ¡Ah, no es cierto! It's beginning to look a lot like Christmas. ¡Eh! ¡Oh, bueno! ¡Ay, estoy como un perrote, Ricky! ¡Súbete a la banqueta! ¿Sí puedes? ¡Córre! Va a tumbar la barba. Como el de Sandlot. El perrote. ¡Oh, y otro! ¡Está un puerto atrás de Pacarri que viene un carro! ¡Miren, amigos! Aquí está el laguito. ¡Oh, my gosh! ¿Estás listo, ¿verdad? Ajá. ¡Vente para acá! ¡Sube a Crisán! ¿Sí puedes o te ayudo? ¡No, sí! ¿No vas a patirar? ¡No! ¡Vamos! ¡Ahí vas! ¡Sí! ¡Yay! ¡Yeah! ¡Mira! Mira, me gusta a mí el ranchito de allá del lado. ¡Sí! ¿Es el que tiene caballos, no? ¿O cuál le estás diciendo? ¡Oh, no! Ese no sé si tiene caballos. Creo que uno de allá tiene caballos de aquel lado. ¡Me gusta esa casa! ¡Se mira bonita! ¿No puede pescar ahí o no? ¡No creo! ¡Vamos a ver! ¡Me asustaste, Ricky! ¿Cómo se llaman esas? ¡Hormigueros! ¿Hormigueros? 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 ¡Sí! ¡Hormigueros! ¡Este está bien grande! ¡De seguro tienen los exterminadores que tenemos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué regresan las hormigas? ¡Entre más fumigan, más bien! ¡Ajá! ¡Está bien difícil! ¿Cómo se dice, Chiqueper? ¡Quítarlos! ¡Es bien difícil quitar las hormigas! ¡Yo no sabía eso! ¡Pero sí es bien difícil! ¡Quítas una y regresan como unas dos! ¿Puedes pescar ahí o no? ¡No creo! ¿Para qué sería este lago? ¿Nada más para caminar? Pero yo quiero ir a caminar cerca de ahí, pero va de bajadita. Parece que te vas a ir corriendo y ¡pah! Te caes en el agua. ¡Ah! ¡Haz cuidado de donde estás empiezo, y vas a ir a la comida! ¡Bah, blá, blá! ¡Bah, blá! ¡Bah, blá! ¡Bah, blá! ¡Bah, blá! ¡Miren, amigos! Ellos sí tomaron decorando en serio. ¡Mira! ¡Ay! ¡Oh, my gosh! ¡Greason! ¡Sperry! ¡Alto pitaron la puerta de azul! ¡Cállate! No, pero eso sí, creo que eso sí era porque a ellos les gusta así. ¡Tiene todo un cementerio! ¡Ajá! Así le quería hacer yo, yo quería poner un cementerio. Ya ves, se robaron mi idea Bueno amigos, si me miro toda destriñada como que me acabo de levantar es porque estaba limpiando el baño todo el día Es que me quedé dormida con Grayson Nos acabamos de levantar y Ricky, miren Oh my gosh ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¡Cállate! Estas como que están muy quemadas, ¿no? Yo quiero ese botacito ¿Esta es como que está bien quemada, ¿no? No, está bien así No, no, ok Está bien, baby, miren Miren, está haciendo hamburguesas al carbón Nunca hemos comido eso, ¿verdad? Estas hamburguesas venían congeladas, nada más que se nos antojó Bueno, a mí se me antojó así, ¿cómo se dice? Así al carbón No se dice al carbón Entonces, ¿cómo? Ah, ¿cómo? En el carbón En la parrilla En la parrilla, es lo mismo Sí, al carbón ¿En el carbón? Sí ¿En el carbón? ¿Qué? ¡Cóllate! 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 ¡Esto va a ser nuestra cena, amigos! Ajá, se mira bien rico ¡Oh, Dios mío! ¡Jalapeños! ¡La salchicha! ¡Oh, Dios mío! ¡Salchichas! ¡Aquí está el pan! ¿Lo vas a tostar también? Sí, también lo voy a tostar ¡Oh, ok! ¡Oh, oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien aburrida? Mírala Es que no tiene a su amiga ¡Mírala cómo está bien aburrida! ¡Mírala! La mañana, ¿no? Les dijimos que las niñas salían temprano Entonces tuvieron un mediodía ¡Nunca se queda dormida! No Cuando va a la escuela todo el día ¡Nunca se queda dormida! Y hoy, que tuvo un mediodía ¡Sí se quedó dormida! ¡Se cansó más! ¡Qué raro! Y por eso está Sophie Está aquí afuera solita ¡No sabe qué hacer, ¿verdad? ¡No mata con este! ¡Cuidate, es bien destruyente! ¡Él quiere estar acá Agarrando todo Pero está bien caliente! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Alguna hamburguesa? Sigue diciendo Como que esto se está quemando, ¿no? ¡Sí, señor! ¡No! ¿Por qué no pones esto allá? Miren, Ricky les está echando Esto es lo que siempre les echamos a las hamburguesas ¡Sí se está quemando, Ricky! ¡Me está cayendo todo el humo a mí! ¡No se está tortura! ¡Ira! ¡Ricky, muévela! ¡Se van a quemar! ¡No, así dejo! ¡Se van a partir! ¡No, es que se van a quemar ahí! ¡No las hacen! ¡Mira! ¡Ya están bien quemadas! Bueno, ¿qué les iba a decir, Ricky? Ya me hiciste... ¡Oh! ¡Les está echando sal! ¡Ay, eso le echaste mucha sal! ¡Ricky! ¡Mira, no sabes! Ok, les está echando sal y adobo y pepper. ¡Oh, my gosh! ¡Es una deliciosa! Bueno, amigos, esta es nuestra cena. No puedes esperar a comer. ¡Tengo un café! ¡Ay, díganme en los comentarios qué van a tener ustedes de cena esta noche! O sea, cuando miren este video... ¿Una Maruchan? Díganos. No, pues yo comí huevo este día. Yo comí... ¡Tacos! Yo quería tacos. Yo quería pizza. ¡Oh, my gosh! ¿Pizza? ¿Desde cuándo se me ha estado antojando? Y nunca me llevas. Un día te voy a llevar... A lo mejor... If you're lucky... En dos años comiendo... ¡Ricky! ¡Eres bien malo! Bueno, amigos, espero que les haya gustado este vlog. Denle un me gusta, compártanlo... ¡Y los vemos mañana! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!